¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué vas con muletas? Voy con muletas porque me he roto la pierna. Me caí del monopatín. Espero que se te cure pronto. Gracias. ¿Vais a ir a la fiesta de los Pirelli esta noche? Sí, vamos a ir a la fiesta de los Pirelli esta noche. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Puedo ayudarle? Se me ha rasgado el bolsillo de la chaqueta. ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡Hasta luego! ¿Pueden coserlo antes de las seis? Sí, podemos coserlo antes de las seis. ¿Esto parece seda italiana? Sí, está hecha en Italia. ¡Hachís! ¡Salud! ¿Está enferma? Sí, estoy enferma. Recupérese pronto. Gracias. ¡Adiós! ¿Qué podemos preparar para la fiesta? No sé qué podemos preparar para la fiesta. ¿Tiene la señora Pirelli alergia a algo? No, no tiene alergia a nada, pero es vegetariana. No, él no es vegetariano, pero tiene alergia a los frutos secos. Podemos hacer una sopa de verduras con algunas especias indias. Eso es una buena idea. ¿Puedes remover la sopa mientras busco mi cartera? Sí, removeré la sopa después de afeitarme. ¿Dónde está la cuchara? ¿Dónde está la cuchara? La cuchara está en el cajón. Espero que no lleguemos tarde. Bienvenidos a la fiesta. Me gustan tu collar y tus pendientes. Gracias. Estás distinto. ¿Te has afeitado la barba? Sí, me he afeitado la barba. Esta sopa está muy buena. Gracias. Hablas español muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que lo estudias? Lo estudio desde que nos mudamos aquí, hace un mes. ¿Sólo tú estudias español? No, tanto mi amigo como yo estudiamos español. No, o también.